¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy estamos con la gran Katia D'Artigues. Muchísimas gracias por el espacio y el tiempo, Katia. Al contrario, gracias a ti. El Congreso del Estado debe de estar muy honrado de tener a una gran periodista como tú, a una mamá con un niño especial. Bueno, pues en realidad es joven ya. Ya es joven. Sí, pues especial. Todas las mamás dirán que tienen hijos especiales, ¿no? Él tiene discapacidad y se llama Ana. Excelente. Y la otra, viniste a dar una conferencia sobre las posibilidades del voto entre qué población, porque yo también voto para ser muy particular. Sí, bueno, yo presido una organización de la sociedad civil que se llama Yo También, donde hacemos periodismo sobre discapacidad. Y el Congreso del Estado nos prestó este salón para hacer un, no tanto una plática mía, sino para que hagamos un cuestionario juntos, diversas organizaciones que participaron. Son dos, cuatro, seis, siete organizaciones que participaron junto con yo también para hacer un cuestionario que le vamos a hacer a las personas que quieren gobernar Veracruz, a los tres candidatos a la gobernatoria de Veracruz, con el apoyo del Diario Jalape, el Sol de Córdoba y el Sol de Orizaba. Es un proyecto que estamos haciendo para entrevistar a personas que quieren tener cargos públicos en distintos lugares, con un cuestionario que hacemos con organizaciones de personas de y para personas con discapacidad locales. Porque yo no puedo llegar desde el cuestionario, yo le voy a preguntar esto a Rocío Nale o al señor Yunes, sin primero, pues, tener este sentimiento y tener la retroalimentación de organizaciones locales. Yo también voto, es un proyecto de Yo También, Yo También MX, que así es la página donde hacemos periodismo sobre discapacidad. Es una página única a nivel latinoamericano, donde periodistas profesionales escribimos sobre discapacidad. Y lo vamos a hacer en varios lugares, para la presidencia, para entrevistar a las personas candidatas a la presidencia, para la Ciudad de México, en los estados de Jalisco, Veracruz, Tabasco, Yucatán, y para una muestra de personas que van a llegar al Congreso a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Katia, la situación no es tan fácil como parece. Sí, el escenario se ve bastante complicado y los aspirantes a cargos de elección popular sabemos que deben de cumplir determinados requisitos. ¿Crees factible que por lo menos uno de toda la playa de aspirantes reúna los requisitos necesarios para obtener un cargo de elección popular? Pues bueno, eso lo va a seguir el INE, ¿no? El INE es el que tiene que checar esos requisitos legales. No me refería al aspecto legal, sino a los aspectos que busca la sociedad de los aspirantes. Ah, bueno, pues mira, no lo sé. Yo creo que también por eso son buenos ejercicios como estos, ¿no? Las personas con discapacidad son el 16.5% de la población de México. Son 20 millones de mexicanos y mexicanas. En Veracruz son 1.5 millones de personas en Veracruz. Entonces, son la minoría más grande del mundo, la más larga, la más grande, según las Naciones Unidas. Entonces, bueno, no sé si para todas las personas, pero yo sí quiero poner el tema de discapacidad en la mesa. Es decir, somos una población importante porque eso se tiene que multiplicar por las familias que vivimos con ellos, porque la discapacidad impacta a todo un grupo de familia, impacta la decisión de dónde vives, cuántas horas trabajas, si puedes ir de vacaciones a algún lado, si tus hijos pueden tener salud y pasión en determinado lado. Claro, afecta a todo. Entonces, bueno, pues yo por lo menos para estos cuatro estados, más la Ciudad de México y la presidencia, pues sí me quiero acercar con el apoyo de distintos medios aliados a las personas candidatas para hacerles cuestionarios hechos con personas de manera local para asegurarnos de que por lo menos sepan de esto, de las personas con discapacidad y algunas de sus demandas más apremiantes. Esto está buscando, sin menosprecio ni menoscabo de las otras supuestas pequeñas minorías, de que los aspirantes tengan una agenda realmente influyente. Pues yo creo que contribuimos con nuestro grano de arena a hacer eso. Hoy tuvimos esta reunión en el Congreso del Estado de Tabasco, perdón, es que vengo de Tabasco, justo de Villahermosa, en Veracruz, donde nos prestaron este espacio porque es una reunión de organizaciones de la sociedad civil, que estamos justo haciendo este cuestionario y que lo vamos a aplicar después. La discapacidad es transversal e interseccional, que son palabras domingueras que quieren decir que están en todos lados y que además afectan a todo tipo de poblaciones. La mitad de las personas con discapacidad son mujeres, entonces de por sí tienen doble discriminación. Tienen el mismo porcentaje de la comunidad LGBTI+. Hay personas con discapacidad de indígenas, hay personas con discapacidad en todos los sectores sociales, de todas las clases sociales, aunque hay mayor en pobreza, también en las clases más altas hay personas con discapacidad y por eso la importancia de este sector. ¿Cuánto tiempo llevas ya trabajando sobre este tema? Pues abrí esta organización que se llama, bueno, se llama Comunicación para la Inclusión, en el 2010 junto con mi padre y bueno, lo primero que hice fue varios cabideos, llevo cinco reformas constitucionales cabideadas por la discapacidad de leyes nacionales, me atreví a ser diputada constituyente de la Ciudad de México, pero yo seguí escribiendo y teniendo mis programas de tele. Y ya de manera, o sea, totalmente dedicada a esto, pues llevo los últimos, desde el 2019, que se fundó el portal como tal, yo también, .mx, entonces 19, 20, 21, 22, 20, ya llevo como cinco años básicamente destinada a esto. Sigo escribiendo a veces sobre política y todo, pero pues no, estoy más bien dedicada a esto. Bien, ya casi para finalizar, Katia, es una pregunta bastante personal, como admirador tuyo. ¿Qué dejaste de escribir? O sea, eras bastante sagaz, puedo referir muchísimos adjetivos, pero va a sonar a chochol, y entre chicanos no nos leemos la mano. ¿A sonar a chochol? ¿A chochol? ¿Qué es chochol? Es, en Veracruz el chochol es, echarle porras. Ah, ok, cebollazo, digamos, en México. Ok. Entonces, para que no sea ni a cebollazo ni a chochol, vamos a dejarlo ni nada más. ¿Por qué dejaste de escribir si tu columna, el sarcasmo? Pues, porque tuve que elegir, porque soy una madre, una mujer que tiene que medir sus esfuerzos. Esto que muchas personas creen que, pues, es solamente como un pasatiempo, y cuando yo les digo que tengo una C y me dedico a eso, piensan que toma muy poco tiempo de mi vida, y no es así. No es así. También tengo un hijo que tiene, pues, muchas necesidades de atención específicas, que también requieren de mi tiempo, y porque la política, pues, si bien muy interesante, me sigue llamando la atención y todo, pues, ya le dediqué muchos años de mi vida, y si me apuras, creo que esta es mi misión. Finalmente, ahora sí, Katia. ¿Cuál es el panorama que vislumbras dentro y fuera de la asociación? ¿Hay futuro para la propuesta que traes y las posibilidades de todo el conglomerado que tiene familiares con discapacidad? Sí, por supuesto. Yo creo que ha habido avances en los últimos años, porque cada vez nos damos cuenta, por ejemplo, el 2020 fue un parteaguas, porque el Censo 2020 demostró que eran muchos más de los que se pensaban. Y eso obviamente tiene que impactar. Estas son las primeras elecciones presidenciales, por ejemplo, que ya tenemos esos datos, ¿no? Donde decimos hay 20 millones de mexicanos y mexicanas que viven con una discapacidad. Yo creo que eso tiene que tener un impacto importante en muchas cosas. Cada vez se dan más avances legislativos de políticas públicas y muchas cosas, pero también hay que impulsar el cambio de los medios de comunicación y es otra de las cosas a las que nos dedicamos en Yo También. Este programa no solamente busca hacer estos cuestionarios con organizaciones locales, sino a la par capacitar medios en cada uno de los estados para darles un taller que ya tenemos basado en un libro que sacamos en Yo También. se llama Cómo se dice, de Cómo escribir sobre discapacidad, que está de manera gratuita, se descarga en nuestra página. Yo también en MX. Pero hice este taller, se lo damos a los medios y entonces ellos también se vuelven, los periodistas tenemos una enorme responsabilidad al usar nuestra palabra escrita, dicha, por radio, por televisión, o contribuir a cambiar la sociedad prejuiciosa en determinados temas o dejar el mundo como está. Y yo creo que debemos hacer una labor importante al no decir, por ejemplo, discapacitados o personas con capacidades diferentes, ¿no? Capacidades diferentes, pues, solo José José, el Sierra Tormenta, Tornado, Volcán Apagado, Gabinán Palomón. Fue de eso son personas y luego con discapacidad. Y de visibilizar esto, ¿por qué? Porque además de las personas con discapacidad que ya existen, todos vamos hacia la discapacidad por vivir cada vez más años en el mismo cuerpo. Entonces, es algo que nos conviene a todas las personas. Por ejemplo, aquí en Veracruz, pues, ya di un curso a todos los reporteros y periodistas de organización editorial mexicana a nivel nacional porque son nuestros aliados para entrevistar a las candidatas a la presidencia y al señor Alvarez Maez. Pero además, como son líderes aquí en Veracruz, también el diario de Jalapa en particular, yo me voy a reunir con ellos mañana para darles otra capacitación sobre cómo aterrizar temas de discapacidad aquí. Y entonces, sí, también nos vamos uniendo con los medios porque finalmente, pues, yo tengo un pie en ambos lados. Soy periodista, llevo 30 años de reportera, cumplí 50, tengo 30 años de reportera porque empecé a los 20 y, pues, también soy fundadora de una organización de la Sociedad Civiliza de Madrid de un Chavo con Discapacidad. Entonces, creo que puedo hacer este acercamiento entre dos meses. ¿Algo más que deseas agregar? Nada, muchas gracias. No, al contrario, gracias a ti. Muchísimas gracias por el proceso de tiempo. Encantado. Igualmente. Muchas gracias. Nos vemos la próxima, amigos. Chao. Chao.